Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reta Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Me dieron sin clemencia Me dieron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reta Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios ¿Dónde se encuentra Dios? Música